Un gran anuncio aparece en la primera lectura de hoy, tomada del capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Cayó, cayó Babilonia la Grande. La ciudad de Babilonia tiene un significado completamente único para el pueblo judío. Así como Egipto tiene un sentido particular porque allí fueron sometidos a esclavitud y de allí lo sacó el Señor con el liderazgo de Moisés, así también Babilonia es la señal del punto más bajo en el Antiguo Testamento. Cuando los israelitas fueron desterrados, se les llevó a Babilonia. La historia en realidad es más larga y bastante más triste porque lo que sucedió fue que el pueblo se apartó de Dios y primero lo que era un solo pueblo se fracturó en dos. La parte del norte se llamó Israel y la parte del sur se llamó Judá. De las doce tribus originales, diez quedaron al norte y solo dos, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín quedaron al sur. Y luego esos dos reinos, el del norte y el del sur, se corrompieron gravemente. Y primero cayó el reino del norte a manos de los asirios. Estos invadieron, tomaron cautivos a muchos de los del reino de Israel, el reino del norte. Los sometieron a esclavitud, pero también mataron a muchísimos y lograron algo que no había conseguido el faraón en Egipto. Lo que lograron los asirios fue disolver la población de ese reino del norte, que en otro tiempo había pertenecido al pueblo de Dios, disolverlo dentro del gran imperio asirio. De modo que esas diez tribus desaparecieron. Todavía queda alguna gente exótica que dice, vamos a buscar las tribus perdidas de Israel. La realidad que muestra la historia es mucho más sencilla. No es la primera vez que un imperio arrogante toma una nación pequeña, la tritura y la disuelve dentro de la masa general de la población. Pero hasta ese momento, estamos hablando del siglo VIII a.C., todavía sobrevivía el reino del sur. Ese reino del sur después cayó en el siglo VI. El general que invadió Jerusalén se llamaba Nabucodonosor. Y la caída de Jerusalén fue el escándalo más grande, el dolor más profundo, la humillación más fuerte de lo que quedaba del pueblo de Dios. El grueso de la población y sobre todo lo más noble, lo más instruido, fue llevado a la ciudad de Babilonia. Porque resulta que los caldeos que tenían su capital en esa ciudad, querían que Babilonia fuera la expresión de toda la gloria de su propio imperio. Eso es lo que significa Babilonia. Babilonia es la tierra del orgullo humano. Babilonia es la complicidad con la que mis pecados se conectan con tus pecados, mis debilidades con las tuyas. De modo que vamos haciendo una especie de tejido pegajoso que hace cada vez más impensable la virtud, que hace cada vez más impensable la santidad, que oscurece la mente, que vuelve sorda la conciencia. Eso es Babilonia. Y ahora entendemos el júbilo del capítulo 18 del Apocalipsis. ¡Cayó Babilonia! Cayó Babilonia quiere decir que esa gran mentira, que ese gran engaño, no tiene la última palabra. Cayó Babilonia quiere decir que es finalmente Dios el que muestra su gloria. Es finalmente el Señor el que se sale con la suya. A Él honor y poder por siempre. Amén. Amén.